Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él discutieron ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de Sirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, al oír esto, la gente se enfureció contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Él dijo, Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos se abalanzaron sobre él. Los sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mandos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Luego cayó de rodillas y gritó. ¡No les tomes en cuenta este pecado! Cuando hubo dicho esto, murió. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre, dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa, seréis llevados ante gobernadores, reyes y gentiles, para dar testimonio ante ellos. Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. En aquel momento se os comunicará qué decir, pues vosotros no hablaréis. Será el espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Seréis odiados por causa mía. Pero aquel que persevere hasta el fin, se salvará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!